¡Himalaya! Gracias, Rosy. Estoy muy bien y muy, bueno, pues emocionada porque el viernes de la semana que viene sale el HBO Special. Ya rapidito, ¿verdad? ¿Cómo se va el tiempo volando, no? Bien rápido, sí. Lo hicimos el año pasado antes de COVID y toda la pandemia y todo eso, pero tú sabes cómo es. Antes de comenzar nuestra conversación, vamos a recitar la frase del día que viene de Coach Brittany Burgander. Hágase la promesa de que siempre elegirá el crecimiento sobre la seguridad y los sueños sobre el miedo. ¿Qué le parece, Sheila, nuestra inspiración del día de hoy? Esa es tremenda. Sí, me encanta. Me encanta porque así he vivido yo, pues, este, eligiendo siempre tomar riesgos y seguir a mis sueños. Pero acuérdate que cuando haces eso, la vida no va a ser fácil a veces, pero sí va. La vida no es fácil, pero las críticas, ¿cómo lidia con las críticas? Porque de repente es ingeniera, ingeniera aeroespacial. Sí. Y después descubre que también comediante, o sea, dos mundos muy diferentes. ¿Cómo lidia con decir, de repente soy eso, pero cómo nace la comedia? Pero, ¿quién sabía? Yo no sabía eso. Yo nací, crecí en Puerto Rico. Entonces, vine para acá, me trajeron para Texas y fui a la universidad. En la universidad estudié ingeniería porque mis papás me dijeron que vas a estudiar algo con dientes. Nada de eso de artes liberales ni mucho menos, ¿verdad? Estudié ingeniería aeroespacial que me gustaba mucho. Me fui a trabajar para la NASA. De ahí, pues, me faltaba algo porque estudié mucha psicología también. Me encantaba tratar de entender a la gente, que todavía no, pero ahí le estoy echando, ¿verdad? Y de ahí, pues, de la NASA me fui a en ventas y de ventas me fui a motivación y entrenamientos de estrés. Y de ahí, pues, la gente me dijo, ay, que comedia, you're so funny, que graciosa eres porque no eres comediante. Y yo, mira, estoy tratando de, tú sabes, de elucidarte. Ay, pero qué importante es la risa en estos tiempos, ¿no? En tiempos difíciles, una buena risa nos hace olvidar todo. Todo, todo. La verdad es que no lo hacemos suficiente, no buscamos. Todos los días nos enteramos de la noticia, buscamos lo que esté pasando en la televisión y nunca buscamos cómo reírnos. Y hay tantas maneras de encontrar en YouTube, en donde sea, busca lo que te haga reír, los gatitos, los niños, cosas graciosas. Hay que reírse. De verdad que no lo hacemos suficientemente. Nos cambia el estado de ánimo, ¿no? Podemos ver las cosas con ojos nuevos y tomar decisiones de una perspectiva diferente al tener las risas en nuestra vida. A ver, platíqueme un poquito. Siendo latina, ¿cómo fue que estudió o que escogió una carrera, ser ingeniera? Pues yo sí, siempre me gustaba la ciencia y hacer cosas. Mi papá siempre estaba en el garaje haciendo cosas con el carro y qué sé yo ni qué. Y yo me iba con él y él siempre me incluía y ganaba. Bueno, yo gozaba muchísimo con mi papá. Y nada, yo llegué aquí en el 79, que eso es hace tiempo. Y nada, me gustaba la ciencia. Y era el año que estaba, el Space Shuttle estaba volando, la NASA era tremenda y me encantaba, me encantaba. Pero también me gustaba mucho la psicología, me gusta mucho la filosofía y todas esas cosas que, pues, no pagan, dice mi mamá. Entonces, elegí la ingeniería aeroespacial y, pues, no me arrepiento. ¿Se imaginaba trabajar para NASA? O sea, en su mente, entonces, o sea, él se era la mitad. Sí, definitivamente, yo quería ser astronauta, olvídate. ¡Wow! Entonces, llega, llega, o sea, ¿cuál fue más difícil? ¿Ser, trabajar para NASA o ser comediante? Ay, mija, pues, show business, no te tengo que decir a ti. Te voy a decir que yo creo que es más fácil caminar en la luna, llegar a la luna, que llegar en Hollywood. La verdad es que todos los dos tienen sus, bueno, tú sabes, los retos, las dificultades, pero la comedia para mí, pues, era, yo estaba de verdad persiguiendo mi sueño y ahí, mira, yo le digo a la gente esto, yo cuando nací en Puerto Rico, yo nací y crecí en Puerto Rico, ¿verdad? Y en Puerto Rico, pues, yo era puertorriqueña, eso es todo. Entonces, cuando me mudé aquí, entonces empecé a, que me dijeron que eres una minoría, que eres una hispana, que latina. Todo es nuevo para ustedes. Todo es nuevo para mí, ¿verdad? Y lo que, yo nunca me vi como diferente, yo solamente me vi como una persona, como un ser humano, pero encontré que en la comedia es bastante difícil a veces, porque hay tanto que lidiar, hay tanto que balancear, hay tanto. Yo solamente quería ser cómica, ¿verdad? Yo solamente quería hacer a la gente reír y esa era mi intención. Y lo hice y lo he hecho por 27 años ya. Sí hay mucha política en... ¿Cree que la política viene siendo porque dentro de lo que viene siendo la comedia ha sido, pues, en los últimos años se ha visto más mujeres destacadas, ¿no? En la comedia. Sí. Pero antes de eso fue bastante masculino. ¿Eso se le hizo difícil a usted? Sí, yo entonces entré en la comedia en ese tiempo que era todo bastante masculino. Y, bueno, yo no soy así, ¿cómo se dice? Frágil. Sí, pero aún así es... Sí, es como en Hollywood, la verdad es que, pues, es como que Hollywood tiene que estar listo para nosotros, para los latinos, para las latinas, para todo eso. Latinas, ¿eh? Ajá, hay una diferencia muy grande. Sí. Y este... Pero lo gocé muchísimo y no me arrepiento tampoco de haber hecho tanto en comedia, pero sí hay... Bueno, a mí no me gusta ser negativa. No, pero hay que ser realistas, ¿no? Pero hay momentos difíciles. Es difícil a veces, tú sabes, encuentras gente que no... Que te dicen una cosa y hacen otra y tú le das confianza y tú aprendes que, pues, no era... No son gente de confiar y eso. ¿Qué se le parece? Aprendizaje como latina, como mujer, ¿qué ha aprendido en la carrera de ser comediante? O sea, que esta fue una lección y si tú estás iniciando en esta carrera, aprendes ahorita. ¿Qué le pudiera decir a esas personas? Ok, que si estás empezando... Lo que te puedo decir, que yo sí, pues, ya traía conmigo... Anyway, este... Que no escuches a nadie más que a ti. Tienes que ser guiada por tu propio espíritu, por tu propia mente. Yo de verdad creo y lo sé que las mujeres son... Tienen una fuerza increíble, especialmente, you know, mujeres que son madres. Podemos cargar tanto, ¿ves? Yo lo que... Sé genuina, continúa, no te rindas, no dejes que nadie te haga mal. Busca gente que te eleve, que te haga sentir bien. También, este, entiende que es un maratón, no es una... No es, este, ¿cómo se dice? El race, no es una... Ya se me olvidó el inglés. No se preocupe, aquí le refrescamos la memoria. Por favor. No es carrera de aquí de 100 metros. No, no es... Es un maratón. Sí, hay que seguir, seguir echándole ganas. Y eso es en todo, en todo lo que se hace en la vida. Tiene que tener uno disciplinado y no darse por vencido, porque recibió a través de su carrera muchas nos y muchas críticas negativas. Ah, no, no mucho negativo. Siempre me decían que, que cómica, que lo hacen muy bien y todo eso. Pero lo que sí encontraba era que como que llegaba, si la gente me llamaba, me llamaban y me decían, ok, vamos a hacer un especial nuevo y queremos tener los mejores comediantes ahí y queremos que tú estés con ellos. Ok, great. Entonces me decían, pero ahora que vamos a hacer el tour, el tour se va a llamar los reyes de comedia o whatever. Entonces ya la mujer no cabía, ¿ves? Pero, so, vi que me us... No voy a decir me usaron, pero me usaron varias veces para tener un buen show y después, pues, yo me quedé con las ganas. O sea, como quien dice, sacaron su beneficio y la dejaron ir. Sacaron su beneficio y después ahí me dejaron yo esperando que irme a los tours y hacer el dinero, porque yo tenía dos niños y chiquita. Yo era madre soltera. So, sí, me dolió bastante a veces que se siente la traición a veces. Pero nada, uno sigue para adelante, para atrás, ni para coger impulso, como decimos en Puerto Rico. Sí, yo pienso que lo más importante... A ver, platíqueme un poquito. No sabía de eso, de ser mamá soltera. Platíqueme un poquito de cuál fue la enseñanza. O sea, sus hijos crecen, es mamá soltera, es ingeniera aeroespacial y también comediante. O sea, ¿qué les dice a sus hijos de ser esas dos cosas a la misma vez y perseguir sus sueños? Bueno, mis acciones le dijeron a mis... Era lo que les decía a mis hijos lo que yo pienso. O sea, que ellos me vieron... Yo fui su ejemplo. Y son mis mejores... Tú sabes, ¿cómo se dice fan? Ahí voy con el español. Son los que me quieren más. O sea, ellos... O sea, que lo apoyan más. Sí, me apoyaron mucho ellos, me admiraron mucho ellos. Pero también vieron el dolor de, tú sabes, no tener a veces mucho dinero para hacer cosas. Yo no le podía comprar todo lo que yo quería y todo eso porque no es fácil. O sea, you know, hacer comedia no es para hacer dinero. Uno no hace comedia para hacer dinero. Eso viene después, maybe. Pero ellos me admiraban mucho y me echaban mucho aliento y siempre estaban detrás de mí. Bueno, por ellos lo hice todo. Por mí. Y ellos, pues, también. Y yo pienso que dentro de eso, como para las mamás que son solteras, que están escuchando, yo pienso que es una lección inimportante. ¿Cómo cambiaba su autoestima al hacer algo que usted genuinamente amaba, que es su pasión? Y siendo mamá soltera, ¿cómo le ayudó eso? Porque hay personas que por ser mamá dices tú, yo quedo atrás y tengo que entregarle toda mi vida a mis hijos. Lo cual, nuestros hijos son importantes, pero dejar nuestros sueños atrás, siento como yo lo que he aprendido es, es tan importante enseñar a nuestros hijos la perseverancia de seguir luchando como mamá, pero también seguir detrás de nuestros sueños. Y usted vivió eso. Yo seguí eso y tú también lo sé. Y lo que tiene uno que acostumbrarse es a entender que vas a tener que cargar con esa culpabilidad que sientes. De que estoy, tú sabes, arrastrando aquí estos dos hijos míos conmigo y todo eso, pero sabes que ellos no están en contra de su voluntad. Ellos también querían para mí lo que yo quería para mí. So, lo que te puedo decir ahora que están ya mayores es que ellos han aprendido esa, ellos tienen esa versatilidad o han tenido la versatilidad de perseguir sus sueños, de decir, no me rindo, yo quiero ser lo que quiero ser y voy a tratar lo máximo y lo voy a hacer también como pueda. Y ellos entienden que yo de mis hijos, yo los adoro a mis hijos, of course, este, pero son gente que, que admiro. Yo admiro a mis hijos porque son fuertes y, bueno, son, ellos me cargaron a mí tanto como yo los cargué a ellos. Ah, y eso es importante porque a veces nos da, y pienso como mujeres latinas, siempre queremos ser las fuertes de que todo lo podemos, todo lo hacemos y sí, todo lo podemos y todo lo podemos hacer. Pero el poder decir de que a veces nuestros hijos nos cargan y nos da fuerzas, siento que a algunas mujeres tal vez les da un poquito de vergüenza decir eso y no debe porque es una realidad. A veces cuando se nos terminan las fuerzas, ellos son los que van empujando, van empujando de una manera, una sonrisa, un llanto, una plática, de repente sale eso y dices tú, tengo que seguir adelante porque me vieron caer, pero también me van a ver que me levanto. Exacto. Y hay una cosa muy importante en lo que acabas de decir. Es fácil dar, especialmente como mamá. Es bien fácil dar y dar y dar y uno piensa que eso es lo único que tienes que hacer. Eres madre, esa es tu obligación. No, pero recibir de tus hijos, recibir de ellos lo que ellos te quieren dar. Si te quieren dar aliento, si te quieren hacer reír, si te quieren decir a mami, déjame ayudarte, yo cocino hoy o yo hago esto, yo hago. Y no, no, yo no puedo hacer. No, hay que recibir, hay que aprender a decir, ok, gracias y después dar las gracias por ayudarme. Gracias porque tú me ayudaste a mí hoy. Y que, bueno, que cosa más bella, ¿verdad? No hay orgullo más grande que ver a un hijo de nosotros dando a otras personas, pero tenemos que aprender a recibir nosotras. Como dices tú, latina, como mamá latina, olvídate. Nosotros tenemos que hacerlo todo por ellos. Sí. Lo que estás haciendo por ellos cuando recibes es darles una bendición increíble. Sí, y una enseñanza de que es importante que como mamá poder recibir, pero también enseñarlos a tus hijos a dar. Porque hay muchos niños que están acostumbrados, dame, 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 y no están dispuestos a dar ese paso. O sea, con familia, o sea, servicial o contribución. O sea, les estás poniendo un valor muy fuerte desde su niñez. Entonces, bueno, Shaila, platícame un poquito. Tú estás bien contenta. Antes de la pandemia grabaste un especial con HBO. ¿Cómo se dio eso? Fue una cosa, mira, de esas cosas que son milagros, dice uno, ¿verdad? Porque, bueno, ¿qué te cuento? Ay, ¿te lo digo ahora o te lo digo después? Ah, no, no, platícame ahorita. Échame el chisme, échame el chisme. Es que es el chisme. Ok. So, toda la vida, cuando empecé a hacer comedia para mí, yo tenía un sueño muy grande que tendría que hacer mi media hora, mi special, mi especial de media hora, de una hora con HBO, que qué sé yo ni qué. So, ya llevaba yo 25 años haciendo comedia y olvídate. He hecho muchas cosas, pero no había hecho eso. Anyway, dos años y medio atrás, yo volví de un show. Llegué a mi casa a las dos y media de la mañana a encontrar el cuerpo de mi hijo que había para que se había ido hacía una hora o algo así. So, dos años y medio, en el dos mil, ¿qué? Dieciocho. Yo perdí mi deseo de seguir, de soñar. Mi hijo era todo para mí. Y como madre latina, ya lo sabes. Y continué haciendo lo que estaba haciendo. Continué viviendo mi vida. Una cosa muy difícil, pero tú sabes, se te desgarra el corazón, pero tienes que seguir, ¿verdad? So, anyway, al año, en el aniversario de su muerte, me levanté esa mañana, oyéndolo, diciéndome, mami, tienes que soñar otra vez. Quiero que sueñes otra vez. Quiero que sigas luchando, porque él no había conocido otra mamá que una mamá que luchaba y que seguía sus sueños. Solo oí tan claramente. Dije, ok, ok, cállate. Y me senté a escribir. Dije, bueno, pues, ¿cuáles son mis sueños ahora, verdad? Porque como que nada te sabía nada, ya. So, escribí en mi librito, escribí, voy a hacer mi especial de HBO, de HBO, de 30 Minutos, y mi producer va a ser Edwin Licona. Lo escribí porque me cae muy bien Edwin y siempre cae, él siempre ha sido una persona muy buena para mí y todo eso. Bueno, a los tres, cuatro meses me llaman y es Edwin Licona. Me dice, Sheila, voy a ir a decirle a HBO que quiero filmar varios Half Hour Specials de 30 Minutos y quisiera darles tu nombre. En ese momento, pues, dije yo, wow. Un momentito, Edwin, porque tenía que pensarlo, porque acuérdate que cuando estás haciendo comedia tienes que hacerlo todos los días, ¿ves? Para estar bien. So, pero me acordé de lo que había escrito. Yo dije, wow. So, entonces le dije a Edwin, sí, sí, vámonos. Y, bueno, me empecé a preparar para eso y me empecé a preparar, pero como que tenía una carga, la carga era fuerte, ¿ves? Pero no le dije a nadie, yo dije, voy a, lo voy a hacer. So, llegó la noche del especial, fue en la semana antes de Thanksgiving el año pasado y lo estábamos filmando en Los Ángeles y te digo que cuando lo hice, como que no me encontré, ¿ves? Yo salí, hice lo mejor que pude, pero para mí no fue la mejor que esta comediante puede hacer. So, esa noche yo estaba bien, me fui, me puse en una esquina bien oscura del teatro y estaba yo, pues, bien triste y, bueno, dije, bueno, tantos años esperando hacer esto, que mis sueños se realicen. Y eso fue lo que hice. Eso fue lo que estaba pensando. Anyway, me fui, lo hicimos todo y yo dije, y vino COVID y la pandemia. Y yo dije, bueno, pues, a lo mejor no sale, porque a lo mejor, pues, como esto está como esto, pues, no va a salir esto este año, que bueno. Y entonces, pues, Edwin me llamó hace varios meses y me dice, ok, lo vamos a sacar en octubre. Y yo dije, oh, no. Y me empecé a sentir mal otra vez. Y dije, no, no, esto, ¿cómo va a salir? Y se lo dije a él, le dije, te devuelvo el dinero si quieres. Tú no puedes hacer eso. Anyway, so, pero él me dijo, pero como estamos en esta era ahora de COVID y todo eso, este, ellos, HBO, HBO ha decidido cortar varios chistes y eso. So, tienes como cuatro o cinco minutos al fin que quisiéramos que hicieras un outro que le digas a la gente, thank you for joining me, y decir, tú sabes, gracias por haberme que sí y yo ni qué. Y cada vez que, yo le dije, ok. So, cada vez que trataba de filmar algo para dar, no me salía. Hasta que dije, me dije a mí misma, ok, por favor, firma algo que sea honesto, sea genuina. Y lo que me salió, no lo pude creer. Porque lo que me salió fue, les dije a la gente, gracias, pero les dije la historia que te estoy contando. Y que en ese momento, ese mismo momento que yo estaba diciéndole esto a la cámara, mi hijo me habló de nuevo y me recordó algo que yo le recordaba, que yo le leí a él, que se llama A Man in the Arena, que es un quote de Theodore Roosevelt que dice que no es el crítico que cuenta, es la gente que se aparece, la gente que entra en la arena, la gente que lucha, la gente que batalla, la gente que sale, tú sabes, fangosa y con sangre y todo, pero hacen lo que tienen que hacer, hacen lo mejor que pueden. Y me di cuenta que eso fue lo que hice esa noche. Yo hice lo mejor que pude. Pude haber dicho, no voy, no lo voy a hacer porque no me siento bien. Pero me arriesgué. Me metí en la arena y lo hice. Me metí ahí y dije, let me give it my best. Y aunque no fuera lo mejor de la comediante, fue lo mejor que yo pude hacer esa noche. Así que, como que eso me liberó. Cuando eso pasa, es que es increíble como Dios trabaja. Sí, es increíble. Oh my God. Es increíble. Cuando yo, es como que era un viajecito que me había, que me lleva mi hijo en esto. Yo estoy enfrente tuyo porque mi hijo me ha traído aquí. Él me ha traído aquí a hablar contigo. Yo se lo dije, yo dije, esto está en tus manos. Estás por ahí aleteando de ángel y lo sé. So, ese, este. Oh my God. ¿Te puedo decir algo? Gracias por ser tan vulnerable, por abrirte. Porque puedes decidir no platicar de esto, pero el que tú tengas el valor como mujer, como mamá, para compartir algo tan doloroso que, yo lo he platicado antes, yo no sé lo que se siente perder un hijo. Vi a mi hermana pasar por eso, pero tener la fuerza de compartir, ¿sabes cuántas personas puedes impactar? Le pido a Dios que siga siendo de bendición. Qué bonito que puedas hablar y decir, ¿sabes qué? En ese momento me sentí de esta manera, pero lo hice porque aún, aunque mi hijo no lo veo, lo siento. Y él me empuja a ser mejor, me empuja a poner ese pie dentro a seguir adelante. Y si tú has pasado por esto, o sea, se me enchina la piel de pensar la fuerza como mujer que tienes, felicidades. Y qué bonito que tengas el discernimiento de escuchar la voz de tu hijo para seguir adelante, porque tus mejores tiempos están por llegar y parte de eso es tu hijo. Parte de eso. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy, este show, se lo vamos a dedicar a tu hijo en su honra. Yo sé que él te está viendo, sé que está súper orgulloso de ti y qué bonito mensaje, la verdad, qué bonito, porque cada vez que compartimos nuestra historia, por más dolorosa que sea, sanamos un poquito nuestro corazón. Yo te digo algo más, yo hago muchas keynotes, ¿cómo se dice? presentaciones, este, y yo empecé a compartir la historia de mi hijo y tienes razón. Tantas mamás, tantas mamás, tanta gente que me viene a decir gracias por compartir, yo perdí a mi hijo, yo perdí a mi hija, y es un momento como que sana, es un momento que te alivia el corazón, entender que yo sé que yo no estoy sola, yo sé que este dolor no es solamente mío. El dolor que es mío, el dolor de haber perdido a mi hijo, pero yo sé que siempre hay una perla, siempre hay una bendición, siempre hay algo con que uno pueda ayudar a todos. Y yo te digo que mi hijo, mi hijo murió a través de sus propias manos y él no, no quería hacerlo, pero lo hizo, si me entiendes, es como dicen, you know, no había intención de suicidio, pero fue por sus manos que él se fue. Y yo siempre digo, yo sé que es cierto, al fin de todos los suicidios, al fin de todo eso hay una historia que nadie, que alguien no ha compartido. Sí. Hay historias que no comparte, porque tiene, él cargó mucho dolor, tenía mucho dolor de cosas que yo sabía, pero mucha gente no sabía. Sí. So, yo digo, yo le digo a todos, yo no te lo tengo que decir a ti, pero tengo, le doy las gracias a Dios que le puedo decir a tu público oyente, evidente y de todo, compartan sus historias, compartan sus vidas, comparte lo que te ha pasado y no escondas lo que, lo que te avergüenza y todo eso. O sea, a mí no me avergüenza nada de eso. Y él tiene razón, si yo estoy aquí sentada, aquí mismo, en este lugar encontré yo a mi hijo, en este mismo sitio, porque lo encontré. Si yo estoy aquí todavía y todavía estoy echando lo que esté echando, cualquier persona lo puede hacer, porque yo no, yo no soy especial, yo solamente soy otra más. No, mija, eres muy especial y porque eres, eres muy especial y porque estás llevando este mensaje. Sheila, ¿qué le puedes decir? O sea, aquella persona que pasó por lo mismo y que está lidiando con su tristeza y no sabe cómo salir porque es válido esos sentimientos y es algo que me imagino que para cada persona es muy diferente la manera en que sanan. ¿Qué les puedes decir hacia el primer paso para poder tomar ese paso para sanar? Bueno, le voy a hablar a esa persona, pero primero le quiero decir a la gente que conoce a esa persona, que cuando la vayan a ver, que no les, no le, no le tienen que dar alivio, no le tienes que dar este consejos, nada. Solo tienes que sentarte con ellos, abrazarlos, estar, o sea, en silencio. Ellos no necesitan que tú les digas, no, pero la vida sana todo y el tiempo te lo va a aliviar. No digas nada de eso. Solo siéntate ahí y hazle un cafecito o ven un programa de televisión o lo que sea. Ellos solamente necesitan, a veces lo que necesitamos es que alguien esté ahí. Y a la persona que, que ha perdido, que, que, bueno, ¿cómo te puedo decir que, cómo es que puedo, puede uno, este, Iniciar. Sí. El primer paso. Cuando has perdido algo así, lo que a mí me alivia es compartir con otras personas, saber, quiero que sepas que no estás sola o solo, que hay mucha gente ahí afuera en el mundo que están pasando por unos dolores como los tuyos que han pasado. No el tuyo, porque nadie puede compararse con lo que he perdido yo porque yo perdí lo mío. Tú pierdes lo tuyo, ¿me entiendes? Todo es bien individual. So, pero quiero que entiendas que no estás solo, que no está, que no está uno solo y que no estás solo, Tienes seres humanos bellos alrededor de tú y yo y también tienes un tremendo poder de Dios que te, que te, que te agarra en sus, en sus manos. Yo he aprendido una cosa muy grande a raíz de perder a mi hijo, es que, y se lo digo a todo el mundo, ese, ese trabajo que tenemos que hacer para poder ser gente más consciente, ser gente más buena, es trabajo que hay que hacerlo a nosotros. El dolor que tenemos adentro lo tenemos que, que buscar y, y sanar nosotros, nadie. Porque si mi hijo me hubiese dicho a mí, mami, esto duele mucho, cárgalo para mí, por mí, por favor, yo le hubiera dicho, of course, dámelo y me da siete más porque yo cargo todo. Y bueno, y tú lo sabes. Sí. Pero no sé, eso no se puede hacer. El dolor que tenemos, lo tenemos que sanar nosotros. Y el mejor, de la mejor manera que lo sanas es compartirlo. Pero, habla con alguien, habla, comparte tu historia, no tengas vergüenza, nada, no hay nada que avergonzarte, de avergonzar, que te avergüence. Ese, eres un ser humano y eres perfecto en los ojos de Dios. Sí. Ay, Sheila, ay, la verdad, qué corazón teniendo. Pero es una historia de comedia, chica. Ay, sí, sí, pero ¿sabes qué? Mira, uno, uno piensa, ¿no? Uno, uno va a decir, ay, vamos a platicar, vamos a, y dentro de todo, mira, ¿cómo dice el dicho que uno pone sus planes y Dios se ríe? Dios se ríe y dice, tú pienses, sí. Y Dios, no, y uno va y dices, tengo todo preparado. Y de repente dice, ah, ah, por ahí no era la cosa, es por acá. ¿Y por qué? Porque alguien va a escuchar que necesita escuchar lo que necesita la ayuda. Vamos a proveer toda la información. Si tú estás pasando por un momento difícil, vamos a proveer allí la ayuda. Y como dije, le vamos a dedicar este episodio a tu hijo. Que qué orgullo ver, te vamos a apoyar allí. Vamos a estar allí, este, echando gritos. Así, como bueno, latir, echando gritos, que vas a salir en tu especial de HBO. Qué lindo mensaje vas a compartir. Gracias por compartir. Y, bueno, te iba a preguntar un momento de aprendizaje, pero mira, solito salió en su momento. Qué lección tan grande, tan fuerte. Sí. Qué corazón tan humilde de poderlo compartir. Y, bueno, la verdad, felicidades por todos sus logros, que han sido bastantes, pero el valor más bonito es la compasión, ¿no? La compasión. La compasión, la compasión. Sí, ser vulnerable, genuina. Y, bueno, eso se goza más así. Bueno, Shelly, ¿dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en, bueno, mi página de internet es shaylarivera.com. So, le podemos mandar, S-H-A-I-L-A. No me, ni me preguntes. La gente dice Shaila. Mi mamá, mi nombre se deletrea diferente, pero mami dijo, no, la gente no, es una historia muy larga. Pero sí, shaylarivera.com, este, punto com, ahí me pueden encontrar. Y ahí, si alguien, si alguien me manda un e-mail, yo les respondo. Ah, qué padre, qué padre. Bueno, para los que quieren ser comediantes, allí, que las muchachas ahí que están queriendo entrar en eso, que te escriban, que te escriban. Y vas a estar allí para, de eso se trata, ¿no? Tocar la puerta y la que se vaya abriendo. Vamos a caminar y aprender. Y eso es lo bonito, ¿no? Que cuando llegas en un punto en tu carrera, ser una luz, ser una invitación para atraer más personas contigo. Exactamente. Bueno, aquí acabamos. Gracias. Pues escuchamos aquí a Shaila Rivera. Bueno, seguimos aquí en La Latina con Bajo Tu Estima, trayéndote las lecciones de la vida y aprendizajes para que tú seas mejor. Si usted está preocupado por una persona que sabe que está pasando por una crisis o que piensa usted que va a suicidarse, los centros de Suicide Prevention Life Flight.org están listos para ayudar. Aquí le vamos a dar el número para que pueda comunicarse directamente. Recuerden que presentan los servicios en inglés y en español. El número donde puede hablar es 1-888-628-9454. Ese número nuevamente es el 888-628-9454.